De una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. En sesión no presencial de la Comisión Sexta fue discutido y aprobado el Proyecto de Ley 386 de 2021 Senado, por medio del cual se modifica el artículo 8 de la Ley 982 de 2005, que establece normas tendientes a la igualdad de oportunidades de las personas sordas o sordos ciegas, estableciendo para ello un plazo máximo hasta el 31 de julio de 2022 para que las entidades tanto estatales como de orden departamental, municipal, distrital y local incorporen en sus diferentes dependencias el servicio de intérprete y guía intérprete de manera presencial. Gloria Moncayo con los detalles de la iniciativa. La ponente de este proyecto de ley, la senadora Amanda Rocío González del Partido Centro Democrático, manifestó que esta iniciativa va en pro de apoyar a un sector tan vulnerable como es la población sorda y sordos ciega, para que tengan la oportunidad de comunicarse. Es importante recordar que a partir del año 96 se reconoce el lenguaje de señas como lengua natural de la comunidad sorda y surge el servicio de interpretación como una respuesta a la demanda de las personas sordas para romper estas barreras comunicativas. Inicialmente el servicio de intérprete era prestado de forma empírica por familiares, por amigos, por profesionales, quienes aprendían algunas señas a partir del contacto permanente informal con las personas sordas. Entonces, este proyecto de ley ajusta y precisa el sentido del artículo 8 de la Ley 982 de 2005 en la medida que pone un término en el tiempo hasta el 31 de julio de 2022 para materializar en las entidades estatales del orden departamental, municipal, distrital y local este servicio de intérprete o este guía intérprete para estas personas sordas y sordosiegas de manera presencial. Igualmente, el senador liberal Iván Darío Agudelo expresó que este es un proyecto muy oportuno ya que reconoce y vele a por la igualdad de los ciudadanos en condición de discapacidad, específicamente sordos y sordosiegos. Es un paso para el posterior desarrollo de proyectos que permitan solventar las brechas que nos apartan de un estado en el que la igualdad material permea y rige lo cotidiano de un estado. Considero oportuno este proyecto de ley cuya finalidad es lograr la eficacia de una norma que pretende pelar por una población en debilidad manifiesta, como son las personas con discapacidad auditiva, específicamente sordos y sordosiegos. Finalmente, la senadora Amanda Rocío agradeció a los congresistas de esta célula legislativa por el apoyo unánime a esta importante iniciativa, que es incluyente y de orden social. Podcast Voces del Senado, Gloria Moncayo